Este es el lado oriental de la plaza de Bolívar y las palomas están por este lado disfrutando de complacencia de la gente las palomas aquí en la plaza de Bolívar interactúan con la gente están adaptadas al calor humano las palomas hacen lo que la gente le pide naturalmente por un grano de maíz las palomas por un grano de maíz interactúan felizmente con los visitantes en la plaza de Bolívar gracias gracias no es todo no es gratis aunque como yo que no recibe dinero yo toco mi acordeón pero no es gratis porque alegro los corazones de los bogotanos y las bogotanas con mucho gusto que tanto los quiero yo no recibo dinero pero el asunto no es gratis porque yo alegro el corazón de las bogotanas y los bogotanos y los turistas nacionales y extranjeros que vienen a la plaza de Bolívar y que visitan a Bogotá con mucho honor y mucha honra yo los divierto con mi acordeón mi composición y mi voz las palomas tampoco actúan gratis no interactúan con la gente gratuitamente ellas se esmeran por alegrar el corazón de la gente por un granito de maíz ay hombre apá que sabroso la vida es bonita la vida es bella hay que tener entendimiento si quieres la mental para disfrutar de esa belleza mi acordeón sabe mi acordeón le gusta la vida y sabe como la disfruta esa belleza a la vida i mi y y Allá en el sector oriental, se ven las palomas caminando sobre el hormigón. Adaptada a la interacción de la plaza de Bolívar, del sol, de la brisa, de la sonrisa y los gestos humanos. Por un grano de maíz, por un grano de maíz, ¡ayomé! Por un grano de maíz, sí señor, ellas comprenden, igual a la gente. Que la vida es linda, la vida es bella y se deja disfrutar, ¡ay! Como una hermosa estrella, ¡ayomé! ¡ayomé! ¡ayomé!